Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Bon. El día de hoy vamos a hablar acerca del nervio cubital, del nervio radial y del nervio mediano. Vamos a hablar de ellos y la importancia que tienen, ¿ok? Bien, vamos a decir en primer lugar que estos nervios son ramas terminales del plexo brachial, ¿ok? Y estos tres nervios van a ser los que se van a repartir la mano en cuanto a inervación sensitiva y motora. Muy bien. Primero, vamos a empezar por la parte sensitiva. Tenemos dos formas de ubicarnos en cuanto a territorio sensitivo. Una es por dermatomas, que quiere decir las raíces que vienen directamente de la mano espinal, y la otra es por nervios. Bien, si hablamos de raíces, vamos a decir que vamos a tener C6, ¿ok? Todo el pulgar y esta parte del dedo índice, C7, que va a ser todo el dedo medio, este, la cara medial de este dedo y la cara lateral de este dedo anular. Y C8, ¿ok? Todo el meñique y la cara medial del dedo anular, ¿ok? C6, C7, C8, ¿ok? Pero, si hablamos de los nervios, entonces vamos a tener un territorio para el nervio radial, un territorio para el nervio mediano y otro territorio para el nervio cubital. Vamos a comenzar por lo más sencillo. El nervio radial va a ocupar toda la parte posterior. Me he pintado un par de rayitas en los dedos, quiere decir que la punta de estos dos dedos corresponden al nervio mediano, pero todo el resto de la mano es territorio del nervio radial, ¿ok? Nervio radial atrás, sensibilidad. Ahora, en la cara anterior me he pintado un par de rayitas, una de acá, quiere decir que esta parte del pulgar es territorio del nervio radial y que aquí termina el territorio sensitivo del nervio mediano. Esto corresponde al nervio cubital. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a sensibilidad. En cuanto a motricidad, la situación es esta. En primer lugar, estos tres nervios van a llegar a la mano por tres lugares diferentes. Vamos a comenzar por el nervio mediano. En la cara anterior, en la muñeca, nosotros tenemos algo que se llama túnel del carpo. El túnel del carpo está cerrado en su parte superior, es decir, tiene un techo que se llama retináculo flexor del carpo. El retináculo flexor del carpo es un ligamento que va a estar ahí y que va a darle soporte a las estructuras que van a pasar dentro del túnel del carpo. Y una de estas estructuras es el nervio mediano, que con la inflamación de los tendones, de los músculos flexores del antebrazo que van hacia la mano, puede llegar a inflamarse y puede causar un síndrome de túnel del carpo o una lesión del nervio mediano que también se puede causar por otras cosas como intentos de suicidio, etc. Hay muchas causas, pero no es el tema ahorita. Entonces, el nervio mediano atraviesa por el túnel del carpo, cuyo techo es el retináculo flexor del carpo. ¿Ok? Muy bien. Nervio mediano. El nervio cubital va a atravesar por otro pequeño túnel que se encuentra en la parte medial de la muñeca, que se llama canal de gullón o canal cubital. ¿Ok? Y por ahí va a pasar el nervio cubital. Este canal de gullón va a estar medial y hacia arriba del túnel del carpo. Va a ser más pequeño, va a llevar a la arteria cubital y también va a llevar al nervio cubital. Bien. Ahora, el nervio radial. Si nosotros hacemos like y se nos forma la tabaquera anatómica, aquí está. ¿Ok? En el centro de la tabaquera anatómica hay un espacio. Ese espacio es una referencia para varias cosas. En cuanto a osteología, aquí podemos palpar el escafoides. En cuanto a vasos sanguíneos, pues aquí va la arteria radial. Y en cuanto a nervios, por ahí va también el nervio radial. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Ya. ¿Qué es lo que pasa si se lesiona cada uno de estos? Comenzamos por el nervio mediano. Si el nervio mediano se lesiona, vamos a tener un problema con la flexión. No vamos a poder flexionar. Porque los músculos flexores dependen del nervio mediano. Del antebrazo, todos, menos, uno y medio. ¿Ok? Que son el flexor profundo de los dedos y el flexor cubital del carpo. Del antebrazo. De la mano, los mu, tenemos una, hay que mencionarlo, tenemos dos partes. No va a ser una. Si pintamos una rayita aquí. ¿Ok? Tengo dos bolitas. Que me sube y me baja. ¡Ay! Esta bolita representa la región tenar. Y esta bolita de acá representa la región hipotenar. Ahora, los músculos de la región tenar están innervados por el mediano. ¿Ok? Los músculos intrínsecos de la mano de la región tenar están innervados por el mediano. Pero, los de la región hipotenar no. ¿Qué significa? Que si se lesiona mi nervio mediano, no voy a poder flexionar estos dedos. Porque estos dedos dependen de otro nervio, que es el nervio cubital. ¿Ok? Aparte de que mis músculos flexores del antebrazo, o sea, los músculos extrínsecos de la mano, los que mueven la mano pero no están en la mano, están en el antebrazo, también están innervados por el nervio mediano. Bueno, ahora, esto tiene mucho que ver con dónde esté la lesión del nervio. No es lo mismo que la lesión del nervio sea aquí, a que la lesión del nervio sea por acá. Por ejemplo, en la fosa del codo. El nervio mediano atraviesa la fosa del codo. Si el nervio mediano se lesionara acá, entonces tenemos una afectación de aquí hacia acá completa. Pero si el nervio mediano se lesiona aquí, solamente vamos a tener afectados los nervios de la región tenar. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una manifestación clínica que se conoce como mano de predicador. ¿Por qué? Los músculos extensores sí funcionan y los flexores no. Nuestra posición neutra es así, en semiflexión. ¿Ok? Esta es la posición neutra de la mano. Pero si los músculos que hacen esto no funcionan, estos se quedan así. Y estos, como los extensores sí funcionan, se jalan. Y tenemos mano de predicador. ¿Ok? Nervio cubital. El nervio cubital, si se daña, ¿qué es lo que va a ocasionar? Los músculos de la región hipotenar dependen del nervio cubital. Si el nervio cubital se daña, pues vamos a tener una manifestación clínica que se llama mano en garra. Pero, no solamente los de la región hipotenar, sino también los músculos lumbricales y los interóceos, tanto dorsales como palmares, van a ser inervados por el cubital. Ahora, estos músculos de la interóceos van a tener función tanto de abducción como de aducción. Significa que si nosotros tomamos una hoja y la ponemos entre nuestros dedos y la jalamos, no vamos a tener suficiente fuerza para poder retener la hoja y la hoja se vaya. Ahora, mano en garra. ¿Ok? Nervio cubital. Mano en predicador. Nervio mediano. Bien. Ahora, nervio radial. ¿Qué pasa con el nervio radial? El nervio radial va a darle inervación a los músculos extensores. ¿Bien? O sea, que si el nervio radial falla, los músculos flexores van a ganar y la mano se va a ir hacia adelante. Y vamos a tener una manifestación clínica que se llama mano péndula. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Y que tengan un bonito día.